A raíz de la denuncia sobre transhumancia electoral en la casi totalidad de los municipios del Cesar y la exclusión por parte del Consejo Nacional Electoral CNE de las cédulas inscritas de manera irregular en esas localidades, las autoridades administrativas, los organismos de control y la fiscalía adelantan investigaciones especiales para dar con los responsables de la comisión de este delito electoral. Nosotros recibimos las quejas, recibimos las denuncias, las enviamos a la registraduría y las enviamos al mismo Consejo Nacional Electoral y es el Consejo Nacional Electoral quien toma la determinación de acuerdo a los estudios, a las investigaciones que se aportan en cada una de estas situaciones. El secretario de Gobierno Departamental Raúl Maya Babón dijo a RPT Noticias que aunque no es competencia del Gobierno Departamental ni de la registraduría el control de la transhumancia electoral conocida popularmente como trateo de votos, ellos han estado atentos a recibir las denuncias en las reuniones de los comités de seguimiento electoral. Para darle el traslado a los organismos competentes. Nosotros lo único que damos son las garantías a todos los grupos que están participando, las garantías a todas las personas que se han inscrito para que ejerzan la democracia. En el Cesar se inscribieron 101.000 cédulas en los 25 municipios, de las cuales unas 45.000 podrían ser excluidas del censo de esas localidades porque sus poseedores no residen en dichos municipios donde realizaron la inscripción.